pues aquí estamos una vez más entre el pan y el circo para pan y el circo acompañados muy bien de daniela untalgo jorge guardiol guerrero todo el mundo lo conoce y su servidor aquí está y empezamos con este tema en la asociación presidencial las llamadas corcholatas bien se andan moviendo todos los que ya sabemos de morena que es claudia chema adán augusto marcel bebrard ricardo el senador ricardo morreal y ahora se sumó gerardo fernández noroña que dice que el compañero presidente invitó a participar eso usted lo ha venido diciendo ayer lo declaró más fuerte en varios noticieros que la entrevista me iba la verdad es que ni pinta pero los que sí pintan son los importantes importantes pues es clave chelman con celebrar obviamente ricardo monreal y bueno danos esto que esposa está el secretario de gobernación pero en la asociación presidencial la verdad son otros son otros en el corazón del presidente y otros fuera y se dice mucho de clave chelman pero últimamente ayer anterior se señaló que este pues que ya perdió piso y que no está tan fuerte y ahorita el fuerte es más celebrar veremos yo en lo personal pienso que más celebrar en la medición de desarrollo la percepción es es ahorita con marcelo con marcelo y yo creo que a claudia le sigue pegando el tema del metro de la Ciudad de México es muy deficiente demasiado viejo pero además la falta de logros a lo mejor si el metro pudiera defenderse diciendo bueno pero tengo estas 10 cosas útiles que hice en la Ciudad de México ¿Cuántas alcaldías hay en la Ciudad de México? ¿16? 16 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 17 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 20 21 22 22 22 22 22 mala, que va de picada, que no ha hecho nada al final del día lo que cuenta Morena es Andrés Manuel, y si el corazón de Andrés Manuel es de Claudia hombre, si el problema es que si le imponen aunque ella no tenga la el manejo y la estructura, como lo demostró, no lo tiene y que es una mala, a lo mejor puede ser una buena funcionaria, eso yo lo pongo en duda, pero puede ser pero es muy mala candidata, no conecta su cara adustada, no conecta yo lo que creo es que sea quien sea el candidato, Andrés Manuel va a estar de la mano con él en campaña si, el grave problema, repito, es que si hacen eso, Marcelo va a tener una fuerza impresionante dentro de Morena, Ricardo Morena, que va a estar muy atermanado ahí, amarrado con el grado le van a hacer un problema grave en las estructuras de Morena a lo mejor y, digo, no sé así se estilizaba en el PRI, el PRI era tan disciplinado porque si te salías pues te chingaban algo tenía el tuyo con tantos puestos quizá eso lo está tirando el presidente a la obediencia ciega pero Morena es reciente creación, el PRI tenía muchísimos años y tenía una estructura enorme pues por eso era la disciplina pero en Morena no ¿qué le pueden hacer? o sea, si si Monreal dice no, no voy a participar porque no fui el elegido pero voy a estar trabajando por abajo para Miebrat toda la gente se va a venir y la de él y en tal caso no va a ganar ni Morena ni Ebrat entonces ¿quién gana? yo siento que tienen el suficiente aparato para que gane Morena o bien Ebrat con Dante Delgado el movimiento océano recordemos que ya fue candidato alguna vez hubo un rumor que si no era también Alfaro perdón Dante ya le había ofrecido también es que Marcelo no le va a dejar pasar es su última oportunidad ¿y Samuel Nicolosio? pues yo tengo entendido que si Samuel va digo si esta Claudia Claudia Chema va Marcelo digo este Samuel sí iría por por la presencia pero pues falta que se la den o sea y de un de Samuel a Marcelo pues es más candidato Marcelo por su cobertura por todo eso sus relaciones y los los daños que tiene política y todo lo que maneja y en el tema del voto pues este cuidado cuidado y porque si le hacen un problema fuerte a este esta esta va a ser va a ser un un gran laboratorio digo ahorita que están en el tema de las las corcholatas que pues finalmente todos se andan plaseando Morena está muy fuerte el tema yo siento que ahorita van a haber el tema va a estar la batalla dura en el Congreso y en el Senado y algunas alcaldías su gubernatura no va a estar en la presidencia siento que si le puede alcanzar a cualquiera de Morena pero no van a gobernar como López Obrador porque él si tenía el Congreso al principio la mayoría calificada entonces ahorita es lo que va a pelear la gente es lo que van a pelear las diferentes organizaciones y los controles de los partidos obviamente bueno pero a lo mejor dependiendo de quien sea el próximo presidente aún y con minoría bien podría lograr acuerdos o negociación si porque Andrés incluso teniendo la mayoría que hizo si el problema es que no para destruir ciertas cosas o instituciones para eso aunque tengan que puedan negociar como van a negociar si claro si si ahí ya estaría bastante difícil habría que ver también como el laboratorio que va a implementar ahora las dos el laboratorio le llamo yo porque siempre es el laboratorio ante la provincia de Coahuila y todo México ahí sí el Delfina pues en teoría se ve fuerte en todo México pero Alejandro ya está y ya va ya va subiendo y en Coahuila pues el tema de Guadiana es no haberle dado la candidatura a Ricardo Merquí que se fue con el PT no hay alianza ya porque también el verde se puso a su candidato alenio es que eso es una estrategia no es que y y Manolo por sólido Manolo Jiménez sólido del PRI yo siento que va a ganar los dos el PRI está negociado así pues es que son los únicos que le quedan aparte Durango y Alito se va a amarrar como una escenar vía por el pueblo una pluria eso es lo que si porque la presidencia no le alcanza verdad no 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 como van en la alianza yo pienso que a lo mejor se lo van a dar al pan en la presidencial porque están ahí está Alejandra Alejandra Estado de México PRI igual van con ellos en el Covina Manolo Jiménez PRI el pan va con ellos acabo de terminar un libro de discursos de leer de Roberto Madrazo y da discursos bien incendiarios sobre cómo se debe de actuar estando en la política yo hubiera pensado si alguien le hubiera preguntado ¿crees posible que algún día el PRI y el pan pudieran aliarse? imagínense por lo que pasa es que a Roberto Madrazo ¿quién me cree? perdió toda la credibilidad porque estás una gente muy quemada en la política y no 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 le cree a nadie podrá tener lo que sea pero no le cree pues fíjate que ese parte del conflicto de ser ahorita de esa alianza esa alianza que es impensable antes de aquellos de aquellos que decían que no como nuestro acérrimo rival y como ahora vamos a estar así es lo que está causando también de que muchos militantes se vayan fue una relación contra natura sí contra natura sí pero bueno ahí están y qué bueno que se olviden ahorita para quitar todos los problemas que hay en el país porque sinceramente hay conflictos muy difíciles que además no reconocen ese tema pero bueno vamos a ver lo que sigue una vez más aquí estamos para ustedes entre el pan y el circo para el pan y el circo busquenos aquí estamos mándanos un mensaje le guste o no le guste pero aquí estamos no le guste no le guste Gracias.